...en vivo y directo desde el Etrebol para quienes conducen por esa área y vienen de zona 12, zona 11 o se enrutan hacia el sur del país, al sur de la capital, tomen la debida precaución. Vamos ahora a hablar acerca del Congreso de la República porque el sector exportador ha instado a los diputados a aprobar esta denominada ley de maquilas que tiene que ver con el empleo en ese sector industrial, aunque esto también ha generado rechazo por parte de algunas organizaciones sindicales. Recordemos que el 31 de diciembre es la fecha plazo para aprobar esto que podría convertirse en ley. A tres días de que el Congreso se reúna de forma extraordinaria, el sector de exportación junto a las cámaras coreana y americana de comercio, piden a los diputados que aprueben de urgencia nacional la ley emergente de empleos, según explican, para que no se pierdan puestos de trabajo. La ley es una ley de mantener los empleos. Nosotros tenemos 100 mil empleos en ese clúster textil que no queremos que se sigan yendo a Honduras, a Nicaragua, a El Salvador, a República Dominicana, a Haití, pero con una herramienta como la que tenemos podemos hacer crecer los empleos. Podemos hacer crecer los empleos a un nivel 10, 20% anual, pero la industria que se puede capitalizar también con más empleos es la industria creativa. Sin embargo, pese a que los empresarios solicitan incentivos para mantener las ofertas de empleo, aseguran que dentro de estos no se puede aumentar salarios mínimos, ya que es preferible que la gente tenga empleo a que no perciba salario alguno. El salario más bajo es el que no se tiene. El 30% de las personas en Guatemala o menos tienen un salario que está dentro del salario mínimo. Las demás personas no tienen salario. Entonces, si se van los empleos va a ser sin salario. En El Salvador, el salario mínimo de El Salvador es la mitad del salario de Guatemala. En Honduras es un 40%. El único salario mínimo más grande en Centroamérica es en Costa Rica. Entonces, para poder competir, nosotros que competimos a nivel mundial necesitamos, además de esas certezas jurídicas, que hayan ciertos incentivos para poder tener eso. De la misma manera, el sector exportador solicita a los diputados que aprueben de urgencia nacional la unión aduanera con Honduras. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Azúcar de Guatemala.